Hola amiguitos, estamos nuevamente con ustedes. Saludos. Hoy vamos a trabajar con las sílabas inversas. Pero primero conoceremos el sonido de la consonante R. La consonante R se pronuncia R. Si a la consonante R le ponemos la vocal A, dirá Rá. La consonante R con la vocal E dirá Ré. Ré, Ré, Ré. La consonante R, le ponemos la vocal I, dirá Rí, Rí, Rí. La consonante R con la vocal O dirá Ró, Ró, Ró. Recuerden, se leerá Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Porque está empezando con la letra R. Pero, ¿qué pasa si empezara a la inversa? Primero con la vocal. Entonces se leerá la vocal A con la R dirá R. La vocal E con la R dirá R, 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 R. La vocal I con la R dirá Ir, Ir, Ir. La vocal U con la R dirá R, 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 R. La vocal U con la R dirá Ur, 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 Ur. Entonces leemos y pronunciamos primero la vocal A con la que está empezando la sílaba. Ar, Er, Ir, Ir, Or, Ur. Ar, Er, Ir, Or, Ur. Recuerden, si comienza la sílaba con la R y una vocal dirá Rá. Pero como primero está empezando con la vocal A, entonces se leerá Ar. Ahora formaremos palabras inversas con la consonante R. Comencemos. Ártico, Ártico, Ártico. Ar, Cas, Ar, Cas, Ar, Cas. Ar. Ar, Bul. Ar, Bul. Ar, Bul. Permita, AA. Permita,ermita. Permita. Irnos. 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 Or-bi-ta. Or-bi-ta. Órbita. Or-den. Or-den. Orden. Ordenar. Or-denar. Ordenar. Ur-gi-do. 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 Úr-sula. 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 Ernesto. 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 Unir. 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 Urgencia. 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 Organizar. 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 Irlanda. 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 Ar-co. 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 Ar-bi-tro. Ar-bi-tro. Ahora formaremos algunas oraciones sencillas con ar, er, ir, or, ur. Palabras inversas con r. Ese árbol que está en la ermita es grande. Ese árbol que está en la ermita es grande. Ese árbol que está en la ermita es grande. Vamos a irnos de vacaciones. Vamos a irnos de vacaciones. Vamos a irnos de vacaciones. La orden de Ernesto es una orden. La orden de Ernesto es una orden. La orden de Ernesto es una orden. Arturo fue al ártico con Úrsula. Arturo fue al ártico con Úrsula. Arturo fue al ártico con Úrsula. La órbita de la Tierra lo conforma el Sol. Arturo fue al ártico con Úrsula. La órbita de la Tierra lo conforma el Sol. Arturo fue al ártico con Úrsula. Bueno eso es todo por el video de hoy, espero que este video le haya servido de ayuda para silabiar, gracias por verlo y no olviden suscribirse y compartirlo con sus amiguitos para seguir subiendo videos, gracias hasta pronto.